Aquí iniciamos, mucha atención, dos muertos y seis heridos deje el ataque registrado contra una familia. Esto ocurrió en el callejón 32 y Medarro Angel Silva, al sur oeste de Guayaquil. Una de las víctimas mortales es un niño de cinco años de edad que fue alcanzada por al menos tres proyectiles en su cuerpo. La otra fallecida es una joven de 20 años de edad, estaba embarazada y recibió un tiro en la cabeza. Otros cuatro niños entre cinco y ocho años también resultaron heridos y se recuperan en un hospital debido a los balazos que tienen en las piernas y en los brazos. Y además, un adulto mayor está en situación crítica. Varios hombres llegaron a bordo de un auto y dispararon más de 30 veces contra las víctimas con un fusil y un arma calibre 9 milímetros. En las paredes, como se observa ahí en estas imágenes y en las ventanas del inmueble, quedaron los orificios de decenas de balas, donde cada noche venden comida. Estaba reunida justamente la familia que fue atacada. Dos muertos y seis heridos de este ataque registrado con esta familia en el callejón 32 y Medardo Ángel Silva en el suroeste de Guayaquil. Un muerto y una estudiante herida deja la balacera registrada, en cambio, en la avenida Luis Cordero Crespo, cerca del paso peatonal que conduce hacia el colegio Aguirre Abad, al norte de Guayaquil. Casi, casi que a 100 metros del destacamento de la policía, ¿cómo se llama? El cuartel modelo. Así, en diagonal. Casi que a 100, 150 metros. Ahí, nada más les digo, para que ustedes tengan clara la película. Este estudiante que, o este hecho que dejó ahí ubicado en este sector del norte de Guayaquil, dos sujetos a bordo de una motocicleta, dispararon por reiteradas ocasiones a un hombre que estaba en compañía de otros familiares, luego de realizar un trámite judicial en el cuartel modelo. A consecuencia del cruce de balas, la estudiante también le asuntó herida de manera colateral. El fallecido tenía antecedentes penales por tenencia y posesión de armas de fuego y broja. Mire usted. La violencia. La violencia en Guayaquil sigue imparable. Y un muerto, tres heridos, deja el incendio registrado en una bodega ubicada en las calles Pedro Moncayo y Quisquís, en el centro de Guayaquil. El cadáver fue retirado del lugar y trasladado en el vehículo de medicina legal hasta el centro forense. Se trataría de un reciclador sin hogar que ingresaba a dormir a ese lugar. Alrededor de 100 bomberos y más de 30 unidades trabajaron por horas en distintos frentes para atender la emergencia y utilizaron varias herramientas para poder abrir puertas que les permitan acceder a las llamas y poderlas combatir. Esto ocurrió anoche, ¿no? Pues el sábado, el sábado en la noche, el sábado en la noche, está un incendio en una bodega ubicada en las calles Pedro Moncayo y Quisquís, en el centro de Guayaquil. Ardua la tarea de los elementos de la casaca roja. Hacemos la pausa, ya regresamos. Seguimos con más noticias 8 con 15 minutos. La policía antinarcóticos decomisó cerca de cuatro toneladas de cocaína en una vivienda ubicada en la ciudad de La Guayacana, es al norte de Guayaquil. La droga estaba en 70 bultos que contenían casi 4.000 paquetes tipo ladrillos que equivalen a la bicoca de 37 millones de dosis. 37 millones de dosis, ¿saben lo que es eso? Harta droga. Esos que venden los sobrecitos, 37 millones de dosis. Impresionante. Este operativo permitió detener a tres hombres que pertenecen a una organización delictiva dedicada al almacenamiento y posterior envío de droga a los mercados internacionales. Y este fin de semana unas 800 personas fueron desalojadas de los terrenos que son parte del área de recreación nacional, Los Samanes. Uno de los predios está ubicado entre la avenida Paseo del Parque, la autopista Narcisa de Jesús, la avenida Francisco de Orellana y la ciudadela Huancabilca Norte y alcanza una extensión de 60 hectáreas donde hay flora y fauna nativas. 800 personas fueron desalojadas de esos terrenos. La mayoría de los invasores, venezolanos, ¿escucharon bien? Venezolanos, quienes con machete y cintas plásticas delimitaban los predios de 8 metros por 16. O sea, invaden con cintas, delimitan, esto es mío, 8 por 16 cada terrenito, vivan ahí. Venezolanos, 800 personas fueron desalojadas de ese sector. Los funcionarios que ingresaron para sacar a los invasores fueron con personal policial y también de las Fuerzas Armadas, por seguridad obviamente. Sin embargo, o afortunadamente, no hubo actos de violencia durante este desalojo. El director del Parque Samanes, Manuel Castro, recorrió los terrenos y confirmó que muchos árboles habían sido cortados en los últimos días. ¿A qué vienen? A dañar esos predios donde hay 60 hectáreas de flora y fauna nativa. A eso vienen, mejor quédense en su país. A querer invadir, a delimitar, delinear esos terrenitos de 8 por 16. Estamos locos en este país. Así no se puede. En pleno Parque Samanes, porque todas esas áreas del Parque Samanes, a destruir la naturaleza y la fauna. ¿Para qué? Para invadir. Y después construir cualquier cosa de caña o de cartón o lo que sea, y con ese pretexto, el municipio no los atiende. Háyanse a su país y dejen de molestar acá. Son las 8 con 19 minutos. Son las 8 con 19 minutos.